Señor Dios, te pido que pongas tu santo espíritu en el presidente Trump, que le des sabiduría sobrenatural para lograr todos los planes que tiene para este país y para él. Este es un momento histórico. Andrew Bronson, el pastor estadounidense que estuvo encarcelado en Turquía por más de dos años, por fin está de vuelta en su país. Uno de los primeros en recibirlo fue el presidente Donald Trump en la oficina Oval. Fue ahí donde el pastor junto con su esposa aprovecharon para bendecirlo en oración, además de pedir por sabiduría de parte de Dios para el mandatario. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Su historia comenzó como un caso de persecución religiosa y terminó generando roces políticos entre el gobierno de Donald Trump y el de Recep Tayyip Erdogan. Tanto así que los Estados Unidos sancionaron a dos altos funcionarios turcos y duplicaron los aranceles de las importaciones de aluminio y acero en Turquía. Es por eso que varios funcionarios turcos aclararon que a pesar de esto, Turquía no hizo caso a las amenazas estadounidenses por Andrew Bronson. El gobierno estadounidense debería de haber comprendido que ni el presidente turco ni el gobierno turco se ocuparán nunca de esta retórica de imposiciones, ni darán crédito a la retórica invasora. Nadie tiene el derecho de amenazar a la república turca. Creo y espero que Estados Unidos se haya dado cuenta de que no puede lograr ningún resultado con Turquía mediante el uso de presión u otros métodos. Aún así, el presidente Trump afirmó que su relación con el mandatario turco es buena. Aún así, quiero agradecer al presidente Erdogan. Hemos estado tratando y tuvimos una muy buena relación. Me sorprendió mucho que no hayamos resuelto esto hace un par de meses. El tribunal turco aún tiene sospechas de terrorismo contra el pastor cristiano, pero de todos modos, le permitió salir de Turquía. Por supuesto, es perturbador que lo hayan condenado, pero en términos de su liberación, creemos que es un hecho positivo. Cuando se observa que lo acusaron y la larga condena que enfrentó, lo sentenciaron a tres años, pero el tiempo que ya ha servido lo cubre. Lo más importante para nosotros es que ha sido liberado. Queremos agradecer especialmente a la administración, que luchó por nosotros de forma inusual. Desde el momento en que asumiste el cargo, sé que has estado muy comprometido. Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también estuvo muy comprometido y luchó por nosotros. Y por el vicepresidente, Mike Pence. Estamos muy agradecidos. La liberación de Bronson, un pastor de 50 años, fue un triunfo diplomático para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la ganancia más grande se la lleva la iglesia y la libertad religiosa. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!